Vamos a ver, ¿qué nos vamos? Vamos a ver, acá vamos a ver. ¿Cuándo le acabo de ser? ¡Súper! ¡Adiós, esos aplausos! ¡Adiós, esos aplausos! ¡Vamos allá con la pinceañera! ¡Suscríbete! ¡Adiós, esos aplausos! ¡Adiós, esos aplausos! ¡Adiós, esos aplausos! ¡Svid, Jiménez y Edmondo! ¡Adiós, esos aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! Caracol de mi vida, caracol de mi família, marcelorio y esposa. Padrimos de bebida, mamá imagino, mamá de novio, mi esposa. Padre, mi nombre. Y el escucho fuerte de los amores somos. Hay una gente llena. También le pedimos la presencia a los padrinos de refrescos, padre Padro, mi esposa. Padro, mi esposa, padrino de refrescos. Padre, mi esposa, padrino de refrescos. Padre, mi esposa, padrino de refrescos. El Padre Navajo con la paña y la esposa. Padrimos de Benítez, Juan Luis, de la paña y la esposa. Para los padrimos de Benítez, más en la mañana que te vas. Para los padrimos de Benítez, de la paña y la esposa. Para los padrimos de Benítez, de la paña y la esposa. Para los padrimos de recuerdos, vengan los campos y la esposa. Para los padrimos de recuerdos, vengan los campos y la esposa. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! no a sól a a Gracias por ver el video.